Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá, en barrio El Roble, Chirilagua. He venido a visitar acá a niña Marta. Buenas tardes, niña Marta, ¿cómo se encuentra? Hola, soy bien malita. Bien malita, ¿verdad? No tengo, no dueño, pero no voy calma. Porque ahorita es bien, gran dolor. Y luego medio que me refiero, con el medio que me calma que tengo que estar testemosa. Y me imagino que está robocitada. Bueno, pero siempre el dedo está en punto. Como que me jalan, me pierdo. ¿Y se está curando? Sí. ¿Se está yendo la cura? Sí, me estoy curando. Sí, ¿verdad? Compré gasa y compré este... Este compré de yoclo y agua llenada. Y mire, son un año y hasta de ese modo. Un año, ¿verdad? Sí, un año. Y la cajita me importa de las pomaditas que yo uso. Me importa, si hace dólares. Sí. Y ya voy a pedir al doctor, mi inventor, pues mandarme con buena que vale 50 dólares. 50 dólares. Y esto no me sale más. Pero a ver, la pena hay que perderla. La pena hay que perderla. Sí. Pues mire, Marta, que vengo acá de parte de una amiga suscriptora de mi canal. Sí. Hacerle una entrega de 100 dólares. Vale. Démele las gracias a nuestra amiga suscriptora. No puedo decir el nombre de ella. Solo me quiero decir las gracias. Bueno. Entonces, gracias por ser tan bondadosa. Porque dice un dicho, ahora por ti, mañana por mí. Así es. Y es que estoy haciendo. Pues nadie se va aquí sin ninguna enfermedad grave. Nadie, nadie. Por eso uno ya sabe lo que ha sufrido. Así es lo mismo. Tiene que responderle a quien le ha ayudado. Porque primero yo le pido a mi Diosito que me dé otros añitos de vida para poder seguir tratando con él. Te me ardió, perdón. Sí. Porque no creas. Madre, madre a nadie lo deseo yo, le digo yo. Ay, mamá. Ay. Don Miriam Martí, a través del video anterior, ¿has recibido alguna ayudita? Sí. ¿Le han estado ayudando? No. Este mandó una muchacha que le voy a preguntar a mí, va a gastar la vez su mamá. Y le dijo ella que sí. Entonces me mandó una fichita. Dile que esta fichita para que compre algún alimentillo y se alimente porque no esté diciendo nada. Me le mandó a decir. Luego me habló porque tengo el teléfono. Pero uno sabiendo que el gasto, pues ocho mil son ocho mil. Para reunir esos ocho mil. Tengo que guardar estas fichitas porque me pongo a gastar y para comer cualquier cosita conmigo. Así es. Porque no creas. Y como mis hijos van a recibir ese gran pincel. No está fácil, va. No. Pobrecita, pero. ¿Tiene fe de operarse un poco luego? Sí. Pero más unos ocho días, digo yo. ¿Unos ocho días? Sí. Mañana queríamos ir a donde, porque fuimos del negrólogo. Y el negrólogo ya le mandó todo escrito. A la muchacha. Al muchacho que me va operando. Y así es que yo estaba practicando con mi nieta. Y si pusiera, ir a hacer eso más pronto, ya le digo yo, porque yo. Mi vida real ya no existe, le digo. Ayúdame, le digo yo. Yo quiero irme rápido. Porque este dolor es ingrato. ¿Ya tienen el dinero reunido para la operación? ¿Cómo le va a hacer? Diciendo yo, fui de que hipoteca, hay acá en mi casita, para mientras me curo, y después pedir a Dios, de que Diosito, me den algo después de la hipoteca de la casita, y así para ver, cómo podemos salir. Y entonces ya después, tengo que ponerme a, hacer un préstamo, y mis hijos también tienen que ayudarme. porque ya lo único que yo pienso, ¿Esta es su casita? ¿Mande? ¿Esta es su casita? la de arriba, este es de muchachos, de ahorros. ¿Tiene otra casita arriba usted? es de la, aquella es de la muchacha esta, de Sony. Pero me dice, ella mamá, cúrese, me dice, ahí está la casa de hipoteca, me dice, y usted, me larga adelante, va, de la misma ayudita que consiga, vamos a pagar. Y yo pensé a trabajar. Primero Dios. Usted no, no desmayeme. a día que, a día enero estamos, porque, me pongo a esperar hasta que a la vez, mi madre me gusta, del todo. Solamente usted sabe el dolor que, que siente, todas las noches. Tremendo, que la dipota llora junto a mí. ¿Verdad? Sí, hace un lloro yo. Aquí que te platican, es pegui, el gran incó, ay, me voy a mí. Es como, siente como, ardor. Sí, con ardor, con ardor. Con ardor. Y el temblor que me agarra, sí. Claro, el dolor, pues, tremendo. Sí. Yo espero que siempre me digan ayudando, con poquito en que de ella, para sacar mi casita de nuevo, no perderla, porque la casita era, es de Sonia. Y entonces, de ella mismo, vamos a ir pasando la letra, porque, no se va a perder el primero Dios. ¿Primero Dios que no? Sí. Tenemos que ponerse de mano, para que no se quiera, porque, mientras yo me calmo, es el dolor. ¿Así es? Sí. Voy a hacer duro. No se vaya a volar, y caer, a donde lo van a curar a uno. ¿Por qué? ¿Duele? Me siento ya, en un hilito, la muerte. ¿Pero bien? Ya tiene. Voy a trabajar, y quedé agarrastrada. ¿Cuánto tiempo tiene ya, de tener esto? Tengo, año, con dos meses. ¿Con este sufrimiento? Sí, con este sufrimiento. Y de gastar, de darte la pomada, que es esta, esta otra, que es esta otra, y, y no hay. No hay cura. No hay cura. Por eso yo, quedé en mi vida, hipotecar mi casita. Ya mañana, voy a llamar a la soñita, vaya a la cooperativa, se hace de la garra. Primero Dios. Sí. No me toca más Dios. Tenemos que salir adelante. Primeramente Dios. Mi señor, no me lo hago. Soy yo, pero mis hijos, primero Dios, no mis hermanos. Pero bien, primeramente Dios, que ellos me ayuden. a seguir, a salir adelante, a poder, sacar, ni la hipoteca, de mis hijos. Primero Dios que sí. Sí. Va a tener ayuda, primero Dios. Primero Dios, que la ayuda, no me la vayan a cortar, nuestros hermanos. Y, Dios, pero él, pero ella. Dios no lo deja atrás a uno. Dios nos desampara, ¿verdad? Sí. Meramente Dios, el Señor, me va a ayudar, no quedarme atrás. No puedo caerse, que está en su casita, y puede andar ahí, alquilando, no, no vale la pena. Así que, primero, yo, estaba aquí, ayudista, y esa ayudita, porque, por estar muy cerca, ¿verdad? antes, antes, decirle a la gente, que me ayudara así, para, después pagar, no. Pero primero Dios, va a haber personas, que lo van a ayudar. Sí, primero Dios, tiene que haber alguien, que me va a ayudar. Porque, por eso, le voy a, voy a cosecar, pero sí, me voy a poner, aunque sea, en sí, ruedas, y andar tiriendo, palabras, letras, porque yo, cómo voy a trabajar, y no sé, si me van a quitar, la punta de los dedos, a la vez. Y eso, y ojalá, primero Dios, ni a Marta, que salga bien, en la operación. Primeramente, Dios, yo a Dios, le pido, Diosito, me va a ayudar, en la vida delante. Bueno, pues, ni a Marta, que Dios me la bendiga, cuídese mucho, y pase muy buenas tardes, y que descanse. Buenas tardes. Bueno, pues, voy a dejar este video hasta acá, voy a desconectar, en este momento, el canal, de José Zabala, Chirilagua, 503, El Salvador. Sí, primero Dios. que esta ayuda, no va a desmayar. Primero Dios, que no, ni a Marta. No tengo que darle, la verdad, que está buscando la ayuda, para sacarla del fango, que la voy a meter, pero, pero, Dios la cuidará. Sí, porque ya me dijo, que ahí vamos a dar, buscando la letra, porque la daré tuya, la te atrevida. es que era de, a Dios, primero Dios, todo lo que me dio, es de mentalistas, ayuda. ¡Gracias!